Nicaragua ha incrementado su reserva de paquetes globulares para hacerle frente a emergencias que puedan presentarse por fenómenos naturales y por los cuales la población necesite de transfusión sanguínea. Esta importante captación ha sido resultado del largo trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras del Banco de Sangre del Ministerio de Salud y de las personas que donan de forma generosa este vital líquido. En la demanda de sangre se va incrementando cada año, producto de que crece la población, hay mayor oferta de servicios médicos, más cirugía, estamos dando más salud a la población nicaragüense y por tanto se invierte más en diferentes gastos, ya sean gastos de la material de reposición periódica, gastos en las unidades de salud, pero también mayor demanda de sangre. Estamos entregando diariamente alrededor de 600 productos sanguíneos diferentes, puede ser paquete globular, la mayor parte de las cosas que piden, paquete globular, concentrados de plaquetas o plasma fresco congelado, plasma congelado, con estas cifras de 600 productos diariamente. Entonces en las unidades hospitalarias llegan pacientes que necesitan obligatoriamente de transfusiones sanguíneas. Si no hay una sangre disponible en los hospitales, muchos procedimientos médicos no pueden realizarse, no pueden desarrollarse, como las cirugías por ejemplo. Muchas cirugías no pueden hacerse si no hay un soporte transfusional de por medio. Hay muchas otras enfermedades también que requieren de este soporte transfusional. Los estudiantes de secundarias y universitarios se han convertido en los principales donantes de este tejido líquido. Sin embargo, el Banco de Sangre tiene proyectado ampliar este grupo para lograr en el 2017 80.000 donaciones, lo que es equivalente a 40.000 litros de sangre. Vamos a incrementar este año el número de colectas móviles y por lo tanto el número de donantes voluntarios. Una de las estrategias nuevas que tenemos para este año, estamos desarrollando ya con los SILAIS, los SILAIS de todo el país, el SILAIS Managua, el SILAIS de Chinoteca, Matagalpa, Chinandega, León, incluso los SILAIS para que trabajemos en los barrios, rellegamos la publicidad y organizamos colectas con la colaboración de brigadistas voluntarios del Ministerio de Salud para que incrementemos la donación en los barrios de Managua, de Estelí, de Chinandega, de León, porque esto es un asunto de todos, esta es una preocupación de todos y es una responsabilidad de todos que tengamos suficiente sangre para todos los nicaragüenses. La Asamblea Nacional, encabezada por sus diputados y diputadas, también es una de las instituciones que colabora con el Banco de Sangre dos veces al año. La Asamblea Nacional la visitamos dos veces al año, vamos en el primero y segundo semestre y es un buen sitio de colecta, los trabajadores de la Asamblea donan más de 100 donaciones cuando visitamos la Asamblea Nacional, incluso algunos diputados donan sangre también, trabajadores, diputados, etcétera, y es un ejemplo para que, un ejemplo a seguir, un ejemplo de generosidad, de solidaridad, donar sangre para los demás. Ante la necesidad de transfusión de sangre de grupos sanguíneos escasos en el país, como el AVE negativo y el O negativo, el Banco de Sangre prevé esta situación archivando los números de los donantes cuya sangre tenga esta particularidad. El 20% aproximadamente de la población es A positivo, luego el B positivo, que es alrededor del 8% de la población y finalmente el AB, el AB positivo es alrededor del 0.5% de la población. Luego están los RH negativos, ya combinados, por ejemplo, hay O negativo, también se como hay O positivo, hay O, RH negativo, que son alrededor del 2% los O negativos. Ya el resto son mucho más escasos, el A negativo y el B negativo son menos del 1% de la población y el AB negativo es el más escaso, el más raro, apenas el 0.1% de la población si acaso. Tenemos un sistema, una base de datos que nos permite rápidamente accesar a los teléfonos de las personas que son O negativos, por ejemplo, y les hacemos llamados. Cuando disminuye o hay una emergencia de O negativo o A negativo, que es más escaso, además de tener las reservas, si se nos van bajando las reservas, hacemos llamados, invitamos a los donantes a hacer donaciones y la mayoría de las personas responden. En ese sentido, pues, hay que agradecerle a los miles y miles de donantes voluntarios que hay en Nicaragua. La captación, análisis y conservación de los paquetes globulares que son enviados a las unidades médicas del país, también es posible gracias al equipamiento del banco de sangre. Nuestro país cuenta hasta el momento con dos equipos llamados ARGITEP, el cual analiza hasta 200 pruebas de sangre de manera confiable en tan solo una hora. En esta área se realizan las pruebas serológicas, el examen detallado sobre la sangre para evitar la transmisión de enfermedades. Aquí se realizan las pruebas, por ejemplo, de hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de chaga, sífilis, el VIH y otras pruebas serológicas tendientes a garantizar la seguridad de las transfusiones sanguíneas. Las pruebas se hacen con equipos especiales que son totalmente automatizados, ¿verdad? Automatizados para evitar error humano, ¿verdad? A la hora de estar haciendo un procedimiento full automatizado y estos equipos tienen una interfase con las computadoras, o sea, tampoco hay que transcribir nada, ellos solo generan la información y a su vez el software genera una etiqueta para la sangre que está sana y detiene la sangre que pueda estar enferma, ¿verdad? Y se descarta. Toda la sangre con sorología reactiva lógicamente se va a descartar, a eliminar. El doctor Berrillos explica la importancia de seguir recolectando el vital líquido para este año. Las universidades, las instituciones del Estado, la empresa privada, las iglesias y los barrios del país garantizarán que los hospitales tengan la sangre suficiente para dar respuesta a esta terapia médica incrementada por los accidentes de tránsito. El Ministerio de Salud tiene programado más de 21 millones de consultas para este año y más de 300.000 cirugías que van a desarrollarse también en los hospitales públicos del país y gran parte de estas consultas, sobre todo para enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas requieren de transfusiones y también una parte de la cirugía van a requerir transfusiones de sangre. Entonces necesitamos que hayan por un lado donantes voluntarios de sangre y por otro lado procesamiento adecuado de la sangre para que garanticemos el suministro a todas estas personas que van a requerir de las transfusiones sanguíneas. Y una razón lamentablemente son los accidentes viales, los accidentes de tránsito que sabemos que están también presionando y estresando al sistema de salud. Pues un llamado es invitar a la población nicaragüense a ser responsable en todo momento, a demostrar responsabilidad sobre todo a las personas que van manejando un vehículo, igualmente para los peatones, para tener cuidado en el momento de andar en las calles y que mejoremos la educación, la educación vial, la educación de todos relacionada a los accidentes de tránsito para que estos disminuyan al mínimo y no tengamos que lamentar situaciones como esta en el futuro. Sin embargo, la invitación de esta institución es que usted pueda participar de esta actividad filantrópica cuando las unidades móviles del Banco de Sangre se encuentren en las puertas de su hogar. Recuerde que la solidaridad está en sus venas. ¡Gracias!